En este país, mi país, tu país Buenos días mi gente, buenas tardes, buenas noches Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal Habla la sociedad, es para mi placer tenerlos acá conmigo Y como siempre los invito a que se suscriban a mi canal Me regalen un like, activen la campanita y compartan con todas y todos sus amigos Ok, muchísimas gracias de antemano Hoy arrancamos con una noticia que es bastante indignante Y crea bastante causa, perdón, bastante impotencia Pues resulta que una paisana venezolana en Perú Fue abusada sexualmente por un taxista peruano Y pese a que una persona estaba grabando el hecho Nadie se acercó a socorrerla Vean el video Escuchaba sus gritos de desesperación al interior de este taxi Casi a las 5 de la mañana del domingo Pedía auxilio e intentaba despertar a todos los vecinos Para que pudieran intervenir y ayudarla Era el llanto de angustia de esta joven Que según testigos intentaba liberarse de este taxista Quien sería un abusador, pues lo vieron encima de ella Y tratando de besarla en plena urbanización sol de Santa Anita La gritaba desesperadamente que le dejara que no le toque, que no le haga daño Auxilio, auxilio, ayúdenme, ayúdenme, diciendo Según los vecinos, uno de ellos lanzó un ladrillo impactando en el vehículo La joven que iba sentada en el lado del copiloto Seguía gritando y hasta tocaba el plazo Se le ve que el hombre se forcejea sobre encima de la chica Y decía que por favor que lo auxilian, que salgan y le defiendan Y en ese momento no había nadie, gente transitando Lamentablemente en plena madrugada los vecinos no pudieron hacer nada Y el taxi siguió su camino con rumbo desconocido Llevándose la joven, quien continuaba resistiéndose desesperada Por ello decidieron hacer público este video Y alertar a la... Aquí surge la pregunta, ¿por qué si la persona tenía la oportunidad de hacer algo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no gritaron a pedir ayuda? De varios de los vecinos, simplemente no quisieron Podemos ver allí que en pleno forcejeo se tocaba bastantes veces la corneta del automóvil Y nadie, absolutamente nadie hizo nada De hecho en un momento donde se baja la cámara Se ve que pasa un carro en dirección contraria Pero nadie hizo nada Entonces una de las personas que habla Dice que bueno que se veía Se podía ver que la muchacha estaba forcejeando Porque no quería que le hicieran nada Pero nadie actuó Nadie actuó Entonces van a subir el video a las redes Ok, pero ¿qué solucionaron con eso si pudieron evitarlo y no se hizo nada? Ojo, esto no va en contra de los peruanos Como siempre lo he dicho, la delincuencia y el delito no tienen nacionalidad Esto no quiere decir que todos los peruanos sean iguales Por el contrario Hay muchos peruanos que están en contra de este tipo de actitudes Entonces bueno, no estamos juzgando al Perú Sino a las personas que pudieron haber hecho algo y simplemente no lo hicieron Es bastante indignante No solamente por la venezolana Porque puede haberle pasado a cualquier mujer de cualquier nacionalidad Y esto es asqueroso Venga de donde venga Seguimos con las noticias del día de hoy Hay una fuga de agua en el estado Carabobo Específicamente en Palmasola, en Flor Amarillo Esta fuga ya lleva bastante tiempo No es una cosa que venga desde ayer o desde hace unos meses Sino que ya lleva algunos años Sin embargo, ha tomado otro nivel esta fuga Desde hace bastantes años se está denunciando esta situación en Palmasola Porque se ha venido comiendo la calle Y ahora sus habitantes piden a Dios que meta su mano Observen el video Es bastante preocupante porque pueden quedar incomunicados Absolutamente incomunicados Y acá nadie hace nada Y si nos ponemos a esperar por el régimen dictatorial a que haga algo Yo creo que está en problemas realmente este sector de Palmasola Y si nos ponemos a esperar por que el señor presidente legítimo Juan Guaidó haga algo Yo creo que estamos peor todavía Así estamos en Venezuela, es lamentable Seguimos En el centro de Valencia el día de hoy Se está desplegando un operativo Para garantizar el cumplimiento de la cuarentena Recordemos que ahora, desde hoy específicamente El régimen dictatorial de Nicolás Maduro Decretó la cuarentena radical Esto quiere decir que se van a incomunicar En los estados Donde se va a implementar este tipo de cuarentena Se van a incomunicar los municipios O sea, todo el mundo va a quedar preso en su municipio Preso en su sector Preso en su ciudad Primero nos encerraron en Venezuela Después en las ciudades Ahora este supuesto COVID-19 Les da la oportunidad O sea, les cae como anillo al dedo Les da la oportunidad de encerrarlos Y hacerlos prisioneros en sus propios municipios Así va Venezuela Entonces es incongruente Lo que el régimen de Nicolás Maduro dice Con lo que realmente hace Porque si supuestamente Manejan las mejores cifras De menor cantidad de contagiados En el mundo entero Entonces por qué La cuarentena radical Cuando ni siquiera en Europa La han dictado Entonces todos los países Van liberando poco a poco Van suavizando Flexibilizando la cuarentena No, pero entonces Venezuela que supuestamente Es el país modelo Con respecto a la pandemia Porque no tiene casi contagiados Entonces dicta La cuarentena radical Totalmente fuera de lugar Y a mi parecer Bastante incongruente Quiero Mostrarles un video Un poco viejo De hace 11 años Del 2009 Cuando ya tenían 11 años O 10 años En el poder Esta Esta partida De ratas Vean lo que dijo El señor Diosdado Cabello Una módica suma De 7500 millones De dólares Para la construcción De un ferrocarril Que jamás Se construyó Explíquenme ustedes Chavistas Que defienden tanto El régimen Veanlo Es un contrato Exactamente Por el monto 7500 millones De dólares Es el monto De la construcción Que incluye Ingeniería Procura Y la construcción Como tal Y esperamos Que en unos 40 meses Esta majestuosa obra Que va desde Tinaco A Anaco A una velocidad De hasta 220 kilómetros Por hora Pudiéramos nosotros Estar inaugurándolo Con la revolución Con el comandante Chava Ladrones Les va a llegar Su hora A los ladrones Patria Patria Querida Era lo que decía Rafael Chávez Fría No También El mismo Que decía Que tener dinero Era malo Que ser rico Era malo Yo creo que 7500 millones De dólares No hacen pobre A nadie Al contrario Lo hacen bastante Millonario Pero bueno Yo quisiera Que algún chavista Me explicara Porque el socialismo Es bueno Para el pueblo Según ellos El comunismo Pero para ellos Yo creo que Les gusta bastante El capitalismo Y aquí lo ven Bastante claro Y es que simplemente Una gota Una gota De las grandes cantidades De miles de millones De dólares Que posee Diosdado Cabello Y también Sus secuaces Vamos a cambiar Un poco de tema Este hablando Volviendo a retomar Lo de la cuarentena Radical en Venezuela Eso no se vio La noche De antenoche En la cota 905 Donde amanecieron Para el día de ayer Día del padre Pues bueno Como lo van a ver En el video Había tremenda rumba Y aquí no se respeta El distanciamiento Vean el video Ahora yo pregunto Por qué Por qué razón No entran ahí A la cota 905 Cuando hay tanta gente ¿Por qué el gobierno No actúa en ese momento? ¿Será porque no sabe Cuántos miles de personas Allí están armados De verdad? ¿Será porque se puede Formar una masacre? Y al gobierno No le conviene Ellos saben En contra De quiénes Actuar Y es una desgracia Que un régimen Malandro No puede actuar En contra De una sociedad O un sector Que está Gobernado Por malandros Por miedo A una masacre La delincuencia Ha tomado bastante poder Y el dictador Nicolás Maduro Y su precursor Chávez Son bastante culpables De lo que De lo que viene Ocurriendo en Venezuela Pero bueno Aquí está La cuarentena Es para los sectores Que a ellos Les conviene Para los que Ellos pueden Atacar Y para los sectores Que tienen Que acatar Sus reglas Porque la cota 905 No acata mucho Las reglas Del gobierno Vámonos con un video De alguien Que apoya Al régimen De Nicolás Maduro Y lo apoya Desde Chávez Y es Un ex Deportista Que siempre ha causado Tristeza Su actuar Y Y las cosas Que hacía Aún Siendo Deportista Estamos hablando Específicamente Aunque yo sé Que ya ustedes Imaginan de quién Estamos hablando De Maradona Miren la asquerosidad Que este señor Todavía hace Que se sabe Que se sabe Que se sabe Con asesinos Con Tampillo De ronco Es simplemente asqueroso Simplemente asqueroso No tiene nombre Lo que este señor hace ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo le da a sus nietos? Bueno, si es que tiene Porque realmente nunca me he dedicado A investigar la vida de este ser Que simplemente lo que causa es tristeza Tristeza y asco Repulsión Era simplemente lo que quería mostrarles Pero ya para cerrar Vamos a cerrar con algo bastante positivo Un video bastante bonito Yo no sé si ustedes recordarán Que el conde del huacharo Benjamín Roseo Siempre nombra en sus presentaciones A su papá Que dice que su mamá Era una de los castigos azules Pero buscó un negro Y la acuestió Siempre de maneras o cosas Acá está su padre Miren ya cómo está El que come tierra Que nadie le ladre El que come tierra Que nadie le ladre Estoy con Pajito En el día del padre Vine a traerle a Pajito Su ruta 2 Para ponerlo fino Y a visitarlo Y él quiere decir una palabra Saludos Canuto Saludos a toda esa gente Dale más A suerte que pregunte por mí Estoy bueno ¿Ya está bien? Sí No me quiero morir ¿Sabes? A suerte que pregunte por mí Bueno señores Ya saben Canuto no se quiere morir Rumbo a los 100 años Más nada Anda por aquí Que Dios lo bendiga Y que le siga dando Muchísimos años De vida Bueno Quizá no muchísimos Pero que sí Le siga dando unos años Más de vida Y salud Ya que él mismo dice Que no quiere morirse Tiene ganas de vivir Qué bonito Llegar a esa edad Con ganas De seguir viviendo Bueno mi gente Muchísimas gracias Por haberme acompañado Si llegaste hasta acá Hasta el final Regálame un like Suscríbete si no lo has hecho Comparte con todas Y todos tus amigos Será hasta la próxima Muchísimas gracias En este país Mi país Tu país